Ese será tu castigo por lo que hiciste conmigo Y esta noche hay fiesta pa' bailar y este bamboleo pa' gozar Ese será tu castigo por lo que hiciste conmigo Y esta noche hay fiesta pa' bailar y este bamboleo pa' gozar Ese será tu castigo por lo que hiciste conmigo Y esta noche hay fiesta pa' bailar y este bamboleo pa' gozar Ese será tu castigo, por lo que hiciste conmigo Ese será tu castigo, por lo que hiciste conmigo Ese será tu castigo, por lo que hiciste conmigo Ese será tu castigo, por lo que hiciste conmigo No me digas que no, que me están mirando Yo te estoy cantando y tú estás sorreando Ese será tu castigo, por lo que hiciste conmigo Ay, te juro por mi madre que se sorreo Eso nada más que pasa cuando toca bamboleo Ese será tu castigo, por lo que hiciste conmigo Yo lo que tengo es bam, 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 bamboleo Ese será tu castigo, por lo que hiciste conmigo Yo lo que tengo es bam, 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 bamboleo Ese será tu castigo, por lo que hiciste conmigo Viene con tu novio, y estás soñando conmigo Píntate los labios María, píntate Píntate los labios María, píntate Cuando conocí a María, María era muy graciosita Y ahora que ya no se pinta, ya no luce tan bonita María Píntate los labios María, píntate Píntate los labios María, píntate Y lo que pasa María, ha sufrido un desengaño Y al transcurrir de los años, ya no luce tan bonita María Píntate los labios María, ya no se le ve en la calle María Píntate los labios María, que se pinte los labios y que se deje de bobería Píntate los labios María, píntate los labios y ven a bailar el son Píntate los labios María, haría mi son montuno que sabroso Píntate los labios María Píntate los labios María, píntate los labios y ven a bailar el son Píntate los labios María, píntate los labios María, píntate los labios y ven a bailar el son Píntate los labios María, 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 píntate los Gracias por ver el video. Píndate los labios María, recuérdate como cantaba Roberto Paz, ese gran sonero mamá, pelén, 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 pelá, así cantaba Roberto Paz. ¡Muchino! Música Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. De aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Música 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 Música